1, 2, 3, 4 Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas hablamos de fútbol y solo de fútbol. Un día más nos ponemos delante de los micrófonos del partido podcast para traeros una historia con el balón como protagonista. Y una semana más, y ya van unas cuantas, tengo que daros las gracias. Sí, vuestro cariño hacia mí y hacia este podcast me abruma y a la vez me llena un poquito de responsabilidad. Cada vez sois más los que os unís a esta familia y eso me gusta mucho, no os voy a engañar. Pero a la vez siento que debo esforzarme un poco más para contaros cosas diferentes. Eso es lo que intento con Quiero ser como Letizier, un podcast diferente en el que encontraréis esas historias que probablemente no encontraréis en otro sitio. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? ¡Gracias! 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 Probablemente, el nombre de John Seaton no os diga gran cosa. No os voy a mentir, hasta hace unos días a mí tampoco. Pero a raíz de leer una entrevista en 442, he descubierto una historia más que interesante. Y es por eso que hoy, en Quiero ser como Letizier, vamos a hablar de este futbolista y técnico inglés, al que un documental le cambió la vida. ¿Y de qué manera? John Edmund Seaton nació el 21 de octubre de 1959 en Hackney, Inglaterra. Era un defensa prometedor y se formó como futbolista en el Chelsea, tras descartar a otros clubes como Arsenal, Manchester United o Tottenham. Así, tras un acercamiento por parte del Crystal Palace, los Blues decidieron firmarle un contrato como profesional en 1977. Y entre ese 1977 y 1980 jugó algunos partidos con el primer equipo de Stamford Bridge. No era una buena época para el conjunto londinense, ya que tras la era dorada de finales de los 60 y principios de los 70, hasta 7 entrenadores pasaron por el banquillo londinense en 6 temporadas. Y a pesar de que todo parecía seguir un proceso normal, con el joven futbolista quemando etapas, en febrero de 1980 y después de perder el favor del entonces técnico Geoff Hurst, Seaton, decidido a seguir su carrera, fichó por el Millwall, que entonces estaba en cuarta división, a cambio de 10.000 libras. Antes había desechado una oferta del Wimbledon. En opinión de nuestro protagonista, uno de los problemas con Hurst fue su obstinación en no hacer cambios en la zaga y en no dar oportunidades a otros futbolistas, a pesar de los malos resultados. Además de que Hurst era parte importante de la cultura de alcohol en el club, y a Seaton esto nunca le ha gustado. Trataba de integrarse, pero no era nada fácil. A las órdenes de George Petzi disfrutó de su sustanción de Eden, jugando 45 partidos y marcando un gol, pero la llegada de Peter Anderson como manager supuso la salida de Seaton rumbo al Gillingham en septiembre de 1981. Con los yields que estaban entrenados por Keith Peacock, jugó 107 partidos en 4 temporadas y marcó 5 goles, consolidándose como un buen defensa. Ello le llevó, en 1985, a fichar por el Leighton Orient. Tenía 26 años cuando Frank Clark le hizo capitán de los shows. A pesar de todo, la opinión de Seaton sobre el técnico no es demasiado buena, ya que en su opinión era despistado e incapaz para entrenar a unos malos futbolistas y malos profesionales, que además estaban sobrepagados. En aquellos tiempos, el equipo de Brisbane Road estaba en 4ª división, pero era un equipo con ciertas aspiraciones, y así lo certificó en 1989 cuando logró el ascenso vía play-offs a 3ª. Durante su época en el este de Londres jugó más de 200 partidos en todas las competiciones, hasta su marcha en 1991, tras una discusión con el entonces manager Peter Eustaz. Seaton, como capitán del equipo, dijo que había futbolistas que no estaban en forma para vestir aquella camiseta. El técnico se lo tomó como un ataque hacia su persona, al creer que se refería a sus decisiones a la hora de hacer las alineaciones, y el defensa acabó fuera del equipo. Entonces empezó a trabajar para el club en su academia, donde entrenó, entre otros, a Ledley King, que luego destacaría, y de qué manera, en el Tottenham Sports, a la vez que jugaba algún que otro partido con un equipo de conference llamado Slough Town, que hoy en día está en sexta, en la National League Show. Como dato curioso, John Seaton jugó a lo largo de su carrera en las 5 primeras categorías del fútbol inglés. Seaton quería seguir legado al mundo del fútbol al colgar las botas, y ya, en 1988, comenzó a prepararse siguiendo el programa de educación de entrenadores en las instalaciones de la FA en Liddles Hall. Allí coincidió, entre otros, con Alan Pardew y Kenny Jacket. La oportunidad de dirigir a un equipo senior no tardaría en llegar, ya que en abril del 94 fue designado junto a Chris Turner para dirigir al primer equipo del Leitor Oriente, tras la salida de Peter Eustace. Turner era el segundo de Eustace y Seaton, que no tenía trato directo con la mayoría de los futbolistas del primer equipo, ya que se había pasado los últimos años trabajando en la academia del club, pensó que era una gran idea contar con Turner a su lado. Además, nuestro protagonista pensaba que muchos de aquellos futbolistas no confiaban en él, ya que eran, por decirlo de alguna forma, de la cuerda del antiguo técnico, Peter Eustace. La dupla consiguió salvar al equipo del descenso, y la permanencia en segunda, al conseguir 4 puntos en las últimas dos jornadas. Con la permanencia, el club preguntó a los futbolistas, y estos dieron el ok a la continuidad del dúo, pero la temporada 94-95 no sería nada fácil como veremos a continuación. Los problemas económicos serían los principales protagonistas de aquel curso. Con el club a punto de desaparecer, y la PFA, la Asociación de Futbolistas Profesionales, pagando durante varios meses los salarios de los futbolistas, muchos de los cuales abandonaron la entidad, el propio Seaton se vio obligado a tener hasta 6 empleos distintos para sobrevivir, algo de lo que luego se arrepentiría. Pero sus necesidades económicas pesaron a la hora de seguir en el club. Podríamos pensar que esta situación económica se debía a una pésima gestión de su propietario, Tony Wood, que sí, quería vender el club, pero lo cierto es que el Leighton Orient fue una víctima colateral de un conflicto armado, la guerra civil en Ruanda. El genocidio que se llevó por delante en la vida de casi un millón de personas afectó a los negocios cafeteros del propietario del Leighton Orient en el país. Wood pasaba mucho tiempo en Ruanda y hasta en dos ocasiones los cascos azules de la ONU tuvieron que rescatarlo. Toda esta situación, evidentemente, afectó al rendimiento del equipo. La plantilla ha pasado de 29 a 15 integrantes y los resultados fueron los que fueron. Durante 20 meses, el Leighton Orient fue incapaz de ganar un partido fuera de casa. A los aficionados toda esta situación les daba igual y tanto cuerpo técnico como jugadores recibían muchos palos en los partidos en Brisbane Road. Solo querían resultados. Les daba lo mismo si no había dinero para pagar el autobús para viajar a Stockport, por ejemplo, para el hotel o para la merienda de antes del partido. Seaton recuerda que él mismo tenía que llamar a las empresas que le enviaban cheques para poder pasar la noche en aquel viaje a Stockport. En ese ambiente fue cuando se decidió que el Leighton Orient participase en un documental para Channel 4 que llevaría el título de Orient, Club for a Fiverr. Rodeado geográficamente por equipos de mucho más potención, Tottenham y Arsenal por el norte, muy cerquita del West Ham, y a través del túnel de Blackwell, por el Millwall y el Charlton, los rectores de la entidad pensaron que sería una buena publicidad para el club, pero como veremos a continuación, fue la auténtica tumba deportiva de nuestro protagonista. Las cámaras comenzaron a grabar al comienzo de aquella temporada de 1994 y John Seaton decidió ser el mismo. Después se daría cuenta de que aquello le venía muy grande y como le diría un buen amigo, el defensa del West Ham Tony Gale en cuestiones de entrenador todavía era un niño. También descubriría tiempo después que su compañero en la dirección del equipo, Chris Turner, había llamado a un colega del que trabajaba en la televisión para pedirle consejo, ya que el equipo había empezado mal, el día a día del club era un desastre e iban a grabar un documental. El consejo fue claro, mantente lejos de las cámaras. Seaton, por su parte, creyó que sus jugadores se tomarían los entrenamientos y los partidos de la misma manera que él, pero se equivocó. Se encontró con futbolistas con unos malos hábitos terribles y que encima se habían devaluado, tanto que nadie los quería. Vamos, que encima se los tenía que comer con patatas. A pesar de todo, Seaton reconoce que se pasó la temporada intentando llevar a su terreno a sus pupilos, a través de pequeños elogios que nunca aparecieron en el documental. Pero si no hay competencia por los puestos, el rendimiento cae y el desastre se acerca. La tormenta, metafóricamente hablando, se desató el 7 de febrero de 1995. El Blackpool, dirigido por St. Allardyce, visitaba Brisbane Road y al descanso ganaba por 0-1. A modo de excusa de lo que iba a suceder, John Seaton explica en esas páginas de 442 que sus futbolistas no estaban siguiendo la estrategia defensiva que habían preparado durante la semana. Así, dispuesto a reactivar a sus futbolistas, en la charla en el vestuario, del descanso, apeló a su ego como hombres como tratamiento de electroshock. Eso era lo que a él, como futbolista, le gustaba. Pero se encontró con, y cito textualmente, un montón de gente en el ocaso de sus carreras que usaba el club como si fuese un cajero automático. Algunos de esos futbolistas, Barry Lakin y Mark Warren, le contestaron. Y en vez de pensar, bien, parece que esto se importa, chicos, y utilizarlo a su favor para inyectar algo de energía extra de cara al segundo tiempo, les contestó de una forma bastante... más dura. Fue algo así, y lo siento por las palabras malsonantes. El original lo podéis encontrar fácilmente en YouTube, pero claro, está en inglés. La traducción viene a ser algo así como... Tú, pequeño coño, cuando te diga que hagas algo, hazlo. Y tú, maldito gran idiota, cuando te digo que hagas algo, hazlo también. Y si vuelves a contestarme, lo solucionaremos de una puta vez. ¿Está claro? Y puedes enfrentarte a mí si quieres, y puedes traerte a alguien más, para que te ayude también. Y puedes traer tu puta cena, porque para cuando termine contigo, lo necesitarás. Respuesta Macarra, ¿no os parece? Algunos, tal vez os preguntaréis a qué viene eso de la cena, ¿verdad? Pues tienen que ver con una película de 1988, que se tituló Colores de Guerra. En ella, Robert Duvall interpreta a un policía veterano que se enfrenta a un compañero más joven, protagonizado por Sean Penn. Poli bueno, poli malo, veterano contra joven. Y hay una escena en el gimnasio de la comisaría donde Duvall le suelta algo parecido a su compañero. Pues si todo esto no fuera poco, John Seaton en aquel descanso despidió en directo a uno de sus jugadores, Terry Howard. Era el partido número 397 con la camiseta del Leighton para el futbolista nacido en Stepney y que había sido además compañero del propio Seaton. Lo cierto es que la situación era complicada, ya que el futbolista estaba en la etapa final de su carrera y los directivos querían deshacerse de él. A pesar de todo, el propio Seaton le había ofrecido un contrato de dos temporadas para que pudiese retirarse tranquilamente, pero no llegaron a un acuerdo y prefirió contratos semanales, por lo que podría irse si recibía con una oferta mejor. Aquella noche, Howard estaba teniendo un partido duro ante el extremo derecho del Blackpool, al que no estaba pudiendo parar, y con el calentón de entretiempo, el técnico llevó la situación al extremo. Seaton es consciente de que se equivocó en las formas y que lo correcto habría sido hablar con él al finalizar el partido, tranquilamente, en su despacho y comunicarle la decisión. Los gritos en el vestuario local fueron tan altos que al terminar el partido, el entrenador rival, San Allardais, le dijo a nuestro protagonista, tío, y yo pensé que lo tenía difícil, pero... Sea como fuere, el despido de Howard se hizo público al acabar el partido, y el entonces técnico apuntó a varias razones para haber tomado aquella decisión, entre otras la económica. Además, apuntilló, Terry es un excompañero al que aprecio muchísimo. Es una gran compañía para salir por ahí, pero como manager y entrenador no es lo que necesitamos. Tal vez hoy haya perdido un amigo, pero mañana lo recuperaré. Poco tiempo después, Barry Heard compró el club y llamó a su despacho a John Seaton para preguntarle si tenía un plan para sacar el proyecto adelante. Nuestro protagonista respondió afirmativamente y además anunció que quería reconstruir el equipo, pero no tuvo tiempo. El lunes de Pascua, el equipo perdió 2-0 con el Brentford y fue excesado. Seis meses después, el documental vio la luz y el resultado hundió a John Seaton. El documental había dado un giro y prácticamente era él el protagonista, no el club, dando una imagen de Neanderthal que le acompañaría para siempre. Según él, solo levantó la voz en tres ocasiones durante diez meses y estaban todas en el documental. Seaton cayó en una depresión brutal que apenas le permitía levantarse de la cama. Todo por lo que había luchado se había esfumado de la noche a la mañana. Buscó trabajo, pero estaba en una lista negra, un poco como le sucedió a Jack Rockwell después del recomendable Sunderland y Lilday. Optó a un puesto en la academia del Charlton Athletic, pero allí Les Ryd le dijo que no podía ser y le puso un ejemplo. Si estaban compitiendo con el Arsenal por poner un equipo por un chico prometedor, los padres del chaval iban a preguntar por quién sería su entrenador. Entonces pensarían, joder, es el tío del documental y el chaval ficharía por el Arsenal y en el Charlton eso no se lo podían permitir. Después hizo también algún trabajo como geador para el Manchester City recomendando, entre otros, el fichaje de Arjan de Ceu, de Tim Cahill cuando todavía estaba en el Midwall o de un jovencísimo Frank Lampard. Entonces llegó Joe Rowell y se vio fuera del nuevo proyecto. Entrenó junto a su cuñado en el Enfield y junto a él volvió al Leighton de donde fue despedido después de ganar tres partidos y empatar otro porque al presidente no le gustaba cómo jugaban. Después de eso nada, desde 2003 conduce un taxi en Londres y está alejado de ese mundo. Cuenta que incluso una vez llevó en su taxi a Jose Mourinho y al luso le preguntó si creía que habría muchas posibilidades de que un exfutbolista del Chelsea llevase en el taxi al actual entrenador del club y este le contestó interesándose por cómo le habían ido las cosas. Seaton nunca le contó que había sido entrenador. Otro ilustre, Teddy Sheringham, tampoco entiende qué es lo que pasó. Cosas como esa y peores han pasado y pasan en un vestuario. Pero a nuestro protagonista un documental le arruinó una carrera que sólo estaba empezando. Meter una cámara en un vestuario es una gran cosa y hay grandes ejemplos pero también puede ser un arma de doble filo y acarrear con estas consecuencias se usa mal. ¡Suscríbete al canal! Así despedimos el capítulo de esta semana en la que hemos conocido una historia de hace 25 años sobre un documental que dilapidó una carrera en los banquillos antes de que esta hubiese empezado. Espero que la hayáis disfrutado. Ya sabéis que espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox en mi Twitter en Instagram o en la página de Facebook de Quiero Ser Como Letizier. También podéis conectar con nosotros en las redes sociales del Partido Podcast donde podréis dejarnos notas de voz tanto en Twitter como en Instagram. Además, tenéis todo nuestro contenido en www.elpartidopodcast.com en quierosercomoletizier.blogspot.com y no dudéis en suscribiros a nuestros canales de iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube o Anchor. Una semana más os tengo que pedir vuestro apoyo y si os gusta lo que hacemos por favor ayudarnos a través de Patreon o del programa de fidelización de iVoox. Queremos seguir contando historias que merezcan la pena pero si queremos que el Partido Podcast siga vivo necesitamos de vuestra ayuda. Hoy me marcho con una frase de un técnico que ha aparecido brevemente en la historia que os acabo de contar. José Mourinho. El portugués afirmó Si hubiera querido un trabajo fácil me hubiera quedado en Oporto con una cómoda silla azul el trofeo de la Champions League. Dios y después de Dios yo. Hasta la semana que viene. The kids have found a weapon that can change the balance of power Gracias por ver el video